Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del ciclido Milomo. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Nombre común, Milomo. Nombre científico, Placidoxbromis Milomo, Oliver, 1989. Clasificación, Orden, Perciformes. Familia, Ciclidare, Subfamilia, Pseudo-Crenilabrinare. Biotopo, Habita en fondos rocosos a profundidades de 4 a 40 metros. Distribución, Endémica del lago Malawi. Se encuentra en Catabay en el sur en las costas de la península de Nancumba península, así como desde la isla de Tumbien el oeste azando. Esperanza de vida, sin datos. Forma, Cuerpo comprimido lateralmente, alto y al vez corto. Poseen labios gruesos y una aleta dorsal muy larga. Coloración. Los machos poseen un color azul brillante en la cabeza con reflejos azulados en los costados, las aletas son de color negro. Las hembras y los juveniles presentan el cuerpo blanco a beige con franjas verticales de color negras. Tamaño. Machos 25 cm, hembras 20 cm. Diferencias sexuales. Los machos son más grandes y coloridos que las hembras. Acuario. A partir de 350 litros. Temperatura. Entre 24 grados, 28 grados. Agua. pH entre 7, 2, 8, 6, GH entre 10 o 20 o. Decoración. A base de rocas formando estructuras rocosas donde encuentren refugios y escondites, y un sustrato de granulometría fina, siempre dejando espacio suficiente para que puedan nadar. Alimentación. Acepta todo tipo de alimentos comerciales, vivos, congelados. Comportamiento. Se trata de una especie pacífica con el resto de habitantes de acuario, pero agresivo y territorial en época de reproducción. Reproducción. La puesta tiene lugar en la típica forma de té, ya sea en el fondo del acuario o en una piedra que el macho habrá limpiado. Una vez comience la puesta la hembra empezará a poner huevos que el macho fecundará inmediatamente. La hembra los irá almacenando en su boca. Una vez finalizada la puesta, la hembra se retirará a un lugar tranquilo, para iniciar la incubación que durará entre 21 y 30 días. Pasado este periodo la hembra los soltará para que puedan alimentarse. Los alimentaremos a base de artemía salina recién eclosionada y comida de los adultos finamente triturada. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes ayudar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.